La televisión tradicional aún vive, sí, pero cada vez respira con mayor dificultad. ¿El culpable? Pues el streaming, no cabe duda de eso. Analicemos entonces la situación. Empezaremos por decir que hay muchas plataformas hoy en día para el streaming de videos, pero el actual rey de todos estos medios es indudablemente el gran Netflix, el cual ha anunciado recientemente que el 2016 fue su mejor año, registrando un récord de 19 millones de clientes a nivel mundial ganado solo durante ese año, llegando a un total de 93.8 millones de clientes desde el lanzamiento de la plataforma y logrando expandirse a más de 190 países. Y para lanzar una última cifra, sus ventas crecieron a 2.480 millones de dólares. Nada mal, ¿no? Pero Netflix no es la única plataforma que nos ofrece esta opción. Amazon Prime Video, por otro lado, es un servicio de la conocida página de compras online que ahora se está aventurando en el universo del streaming. Incluso ya está disponible para nosotros en Perú, y pese a que aún tiene una oferta limitada, se perfila como una interesante competencia para Netflix. Por otro lado, los canales tradicionales de cable como Fox y HBO han sacado sus propias aplicaciones y servicios online para poder ver sus contenidos en el momento que queramos. Fox, por ejemplo, además le está metiendo punche a su canal de YouTube y HBO está súper fuerte con su HBO Go, una plataforma que tiene todos sus contenidos. Ah, pero ojo, solo los usuarios que paguen el paquete de cable mensual pueden tener acceso a estos servicios. Esa es la trampa. ¿Cuál es la receta secreta? Pues pese a las más de 100 series originales que ha producido Netflix solo durante el año pasado, lo cierto es que a ellos no les importa la masa, ni los gruesos de audiencia. Lo que le importa es el espectador a nivel individual, tanto para captarlo como para mantenerlo mes a mes. Por tanto, no le importa si ves Stranger Things o una serie para niños, solo le importa que veas algo y a eso se debe su gran oferta en cuanto a los géneros que presenta. Eso es solo por poner el ejemplo de Netflix, pero estamos seguros que su competencia no tardará en crecer. ¿Cómo podría pasar con Blim? La nueva plataforma creada por Televisa que se centra por ahora en las novelas que produce la mencionada cadena mexicana, pero que podría incursionar con series y películas en cualquier momento. ¿Por qué no? Pues bien, ¿qué nos indica esto? Que el futuro, o mejor dicho, el presente, de los contenidos audiovisuales se centra en este tipo de consumo, por medio del cual podamos elegir lo que queremos ver a la hora que queramos, es decir, un consumo más libre y a la vez especializado. ¿Podrá la televisión adaptarse a esta nueva tendencia que crece inevitablemente a pasos agigantados, o irá agonizando de a pocos? Lo cierto es que el espectador no solo necesita nuevas tecnologías y programas segmentados a su gusto, sino también el infaltable sabor local que solo la televisión tradicional puede darle. Así que suponemos que, como ha pasado ya antes con otros medios, se tratará de una saludable convivencia. Nunca va a salir.